Que importa que sufra, que importa que llore, si eres tu mi vida, tu mi consentida Ahora que te marchas, pues se acaba todo, se nubla mi cielo, me destrozas todo Si tu sabes todo, lo que yo te quiero, que eres en mi vida, lo que yo mas quiero Me partes el alma, me haces llorar, no te importa nada, lo que has de dejar Se que sufriré, se que lloraré, pero con el tiempo, se que olvidaré Pero si algún día, quieres regresar, no te harás nada, se que llorarás Si tu sabes todo, lo que yo te quiero, que eres en mi vida, lo que yo mas quiero Me partes el alma, me haces llorar, no te importa nada, lo que has de dejar Se que sufriré, se que lloraré, pero con el tiempo, se que olvidaré Pero si algún día, quieres regresar, no encontrarás nada, se que llorarás ¡Gracias! 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 Gracias.